He llevado mis cargas hasta el final Con mis huesos rotos del caminar He intentado y no puedo continuar Flaquean mis nervios al progresar Con mis sextos sentidos no puedo más Las dudas me alcanzan al palpitar Y tal vez lo he olvidado, mi fuerza eres tú Mi aliento de vida lo diste en la cruz En la cruz Y tal vez lo he olvidado, mi fuerza eres tú Mi aliento de vida lo diste en la cruz En la cruz Tus promesas son fieles, no tienen final Por más que desmaye, tú me alzarás Tú me alzarás Y tal vez lo he olvidado, mi fuerza eres tú Mi aliento de vida lo diste en la cruz En la cruz Y tal vez lo he olvidado, mi fuerza eres tú Mi aliento de vida lo diste en la cruz En la cruz El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré El Señor es mi fortaleza de vida y quien ha de atemorizarme Porque ciertamente, los que creen en el Señor Tendrán fuerzas como el búfalo Y alas como las águilas para volar alto por el cielo Porque las promesas de Dios son fieles y son reales Porque de tu mano caminaré Y junto a ti me gozaré Señor Porque toda fuerza Y porque todo aliento de vida En la cruz lo has dejado Porque mi Dios es justo Mi Dios es verdadero Irreal Y tal vez lo he olvidado, mi fuerza eres tú Mi aliento de vida lo diste en la cruz En la cruz Tu gracia me sostiene Agradable y perfecta es tu voluntad